Interagrobial como nuestro nuevo negocio de construcción y de construcción para esta región importante en Argentina. Y bueno, y el anuncio de hoy es presentar formalmente a Interagrobial, que ha sido la empresa que fue seleccionada para venir a representar esta importante región forestal que tenemos aquí en Argentina, para tanto la división de construcción como para todos los equipos forestales. Interagrobial en Uruguay has been our partner for a long time. They have represented the John Deere product for over 50 years in Uruguay and we enjoy a very open and trusted relationship with Julio and his team. Interagrobial es una empresa que tiene más de 50 años ya de tradición con la marca. Ha sido un socio muy confiable y para nosotros ha sido un compañero de estos viajes en Uruguay y ahora también para aquí, para Argentina. So with that, we are very confident that Interagrobial will be a good partner for us and also will serve you as our customers very well go forward. Y con eso, bueno, ahora tenemos un compañero, un socio nuevo para apoyarnos aquí y poder apoyar a todos ustedes con su actividad aquí en Argentina. And if I, when we talk about the transition itself from the former dealer to a new one, I'm really happy to conclude that the transition itself has gone very well, very smoothly and we are especially happy with that, that all, everybody of Palmero's very experienced forestry team, Charlie, Ignacio and everybody are now joining Julio's and Gualberto's team with Interagrobial. Se dio de una forma que realmente fue bastante tranquila y dentro de esa transición también fue posible mantener a algunas de las personas que han sido claves en esa historia de Palmero y que ustedes todos conocen, como por ejemplo Charlie y algunas personas más del equipo que están aquí hoy con nosotros. Y también el reconocimiento a la gente de Palmero por su cooperación durante todo el proceso de transición que ha sido muy importante para que podamos empezar ahora ya con Interagrobial mucho más armados. Because this continuation gives us an Interagrobial, a good and solid pace to build forward. For you it gives continuation and we can all build on the relationships and past experiences that we have. In Spanish now. Ahora con toda la transición también buscamos a poder seguir apoyándolos a todos ustedes con un servicio de calidad, con una buena compañía y que bueno, esperamos ahora también que todo este proceso que empieza ahora sea muy exitoso. En Chondir el mercado de Argentina es un mercado muy importante y estamos muy contentos de poder apoyarlos. Y ahora también a eso se suma la novedad de que estamos cambiando nuestra estructuración regional en donde empezamos a tener una estructura más fuerte en la región, en donde hago parte, Rodrigo y buena parte de las personas que hoy ya nos acompañan y otros que se van a ir sumando para poder apoyar todavía más el desarrollo del negocio forestal y el éxito de sus negocios aquí en Argentina. Bueno, como es el director comercial, también ya por lo que se va a ir a la región. Y ya aprovecha para pasar algunos reclames de algunas novedades que tenemos también, como por ejemplo el tema de que ahora el sistema IBC, creo que algunos ya lo consiguieron ver también en los videos, pero teníamos eso disponible para los forwarders y a partir de ahora también está para toda la línea de productos, inclusive los harvesters. Así que esperamos que dentro de poco ya lo tengan ustedes aquí en Argentina. Y quizás una de las novedades también que a muchos de ustedes les puede interesar es que a partir de ahora también vamos a tener la opción de la cosechadora 1470 con el cabezal 616 ya como opción de fábrica, así que con el colorcito ya amarillo y verde, como también ya venía antes el 290, así que ese es un combo que nosotros creemos que es muy bueno para Argentina y van a poder tenerlo ya como una opción entera viniendo de Finlandia. Y por último, vamos a comenzar a comenzar a introducir nuestras soluciones de gestión de gestión, Timbermatic Maps y Timber Manager, a este mercado también. Timbermatic Maps es un software de herramientas para tus operadores que ayudan a que sean más productivos en los bosques, y Timber Manager te da una perspectiva real en la perspectiva de lo que pasa en tus diferentes sitios de trabajo. Y bueno, también sabemos que cada vez más hay más necesidades de información y hay dos softwares que también se están integrando a lo que vamos a estar ofertando, que es el Timber Maps y el Timber Office. El Timber Map va a permitir alguna información en tiempo real para los operarios para poder tomar decisiones, y el Timber Office también va a traer paquetes de productividad para que ustedes puedan estar viendo en tiempo real lo que está sucediendo. So with that, I hope you all share our excitement of introducing Interagrovial as our new partner. From my behalf, I thank you all for your trust on us and on the John Deere product. We will put the best effort in, go forward from our side, together with Interagrovial, to be worthy of your trust, go forward as well. Thank you. Bueno, y también está el agradecimiento a ustedes, pero también el compromiso que tenemos nosotros de ponerlo mejor para poder estar apoyándolos. Y aunque él no va a entender, la traducción con los subtítulos viene todo ajustado por mi español, así que él dijo más o menos eso. ¿Va? A Julio Blanco y al equipo Interagrovial, pero personalmente, no sé Julio, por lo menos 22 años que conozco tanto a Julio como su familia y a Interagrovial. Y personalmente tengo la posibilidad de haberlo visto en momentos muy buenos, en donde teníamos mucha cantidad de demandas y corrimos atrás de tratar de satisfacer todos los requerimientos que tenían los clientes y con eso también siempre vienen desafíos. Pero también tuve la oportunidad de ver a Julio en situaciones muy complicadas, momentos muy difíciles que, bueno, como nos pasa muchas veces en los negocios, que nosotros tenemos y muchas veces decimos que las personas las conocemos en los momentos más complicados. Y personalmente tuve la posibilidad de trabajar mucho con Julio en momentos complicados y fue para mí un gran placer poder trabajar con alguien con la ética, con la integridad que tiene Julio, con la forma abierta, honesta, siempre disponible para poner la cara cuando era necesario, verlo venir a defender a los clientes con la pasión que lo hace y ganarse respeto por eso de sus clientes. Y eso no ha hecho más que nos dar más tranquilidad al momento de tomar la decisión de convidar a Interagrovial para asumir esta parte tan importante del mercado forestal, porque sabemos que él viene a entregarse con todos esos valores y con toda esa historia que tiene tan linda tanto él como toda su familia para poder hacer una parcería de largo plazo con todos ustedes. Viene con mucha historia, con muchas cicatrices y eso también es muy bueno y viene también con una emoción y unas ganas muy grandes de poder aprender junto con ustedes de sus necesidades y poder apoyar su crecimiento. Entonces, en el momento que tuvimos que tomar la decisión, toda esa reputación que nosotros y todo el cariño que tenemos a Interagrovial en el nombre de Julio Blanco realmente hicieron una diferencia y muy bien ganado y esperemos que todos ustedes, cuando ustedes lo puedan conocer un poco mejor, también puedan llegar a la misma conclusión. Así que, de nuestra parte, realmente muchas gracias por haber aceptado este desafío y a ustedes, les quería aprovechar la oportunidad para agradecerles la presencia el día de hoy, también para agradecerles la preferencia por la marca y por qué no también pedirles disculpas, porque sabemos que en toda transición a veces no todas las cosas suceden como uno espera y no podemos manejar a veces algunas situaciones que sabemos que pueden estar impactándolos, así como que quizás también tengamos que pedir ya por adelantado alguna disculpa por alguna otra situación que pueda estar pasando todavía mientras que terminamos de ajustar el negocio. Pero tanto por la parte de Interagrovial como por la nuestra, estamos convencidos de que poniéndonos disponibles, conversando, vamos a encontrar las soluciones y esperamos que ustedes puedan hacer parte de esta nueva historia que estamos haciendo ahora con mucho más éxito, con mucho más satisfacciones y pudiendo conseguir ser más exitosos también para poder pasar este momento complicado del mercado y poder recordar después este día tal vez como uno de los momentos más importantes en las decisiones que han tomado como clientes, teniéndose con una marca como John Deere. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias.